El día de hoy lo que voy a hacer es hablarles sobre esta idea de los ordenamientos ecológicos y territoriales y me voy a permitir hacer énfasis en la noción de conflicto y negociación en el diseño e implementación de los ordenamientos ecológicos territoriales. Quería ver de qué va la dinámica del curso que ustedes tienen acá y alcancé a ver algunos minutos de la presentación anterior y me parece que no la pude ver toda, pero me parece que ensambla bien porque algunas de las preguntas que se plantearon de alguna manera las vamos a estar resolviendo acá. Yo tengo experiencia en temas de ordenamiento porque he trabajado con un grupo que ha hecho ordenamiento en Baja California, sobre todo. Entonces, y tengo más bien mi experiencia como investigadores en políticas públicas, conflicto y negociación en procesos de política pública, asuntos inmobiliarios, etc. Entonces, desde allá vengo yo. Con esa salvedad, bueno, mi presentación, como les decía, se llama Conflicto y negociación en el diseño e implementación del ordenamiento ecológico y territorial y el orden de mi presentación es el siguiente. Una primera parte en donde voy a hacer una pequeña reflexión sobre los programas de ordenamiento ecológico y territoriales como un problema de construcción de consenso y como un problema de construcción de comunidad. En la segunda parte, este tema de los retos de hacer un POE participativo y al final la importancia de crear ordenamientos consensuados como problema vigente que está ahí todo el tiempo. Entonces, en esta parte uno que le llamo yo el POE como problema de construcción de consenso y comunidad, me gustaría hacer el siguiente preámbulo sobre las maneras de habitar el territorio. Yo parto del supuesto de que cada uno de nosotros tenemos una idea creada, construida, de qué cosa es nuestra relación con la tierra, qué cosa es vivir bien, qué cosa es la propiedad privada y más o menos intuimos que sabemos algunas cosas y otras no las sabemos sobre cómo es que funciona el mundo en general y el mundo en el que nos desempeñamos, en el que nos desenvolvemos. Y entonces, en nuestra relación con la tierra, lo que más o menos sabemos, no importa nuestras trayectorias profesionales o no profesionales, es que lo que está en juego es el tema de la sobrevivencia, la resiliencia, la acumulación, es decir, la posibilidad de seguir viviendo más o menos en los términos en los que estamos acostumbrados y si se puede, mejor. Pero el tema de si se puede, mejor, en realidad tiene que ver más con mi segundo concepto, que es el concepto de vivir bien, que se ha puesto en boga en América Latina, en Sudamérica en particular, en donde incluso se han hecho reformas constitucionales para introducir la noción de vivir bien y la idea de vivir bien, no de consumir mucho, sino de vivir bien, tiene que ver con las nociones también preconstruidas que tenemos cada uno de nosotros en la mente de justicia, la noción de desigualdad, la noción de solidaridad, la noción de suficiencia, de no estoy viviendo mal en estas condiciones. Y luego está, que contrasta con el énfasis más tradicional de racionalidad, de acumulación ilimitada, de vivir el límite de las posibilidades o si se puede más allá, ¿no? Vivir bien es una cosa con la que el ciudadano se siente cómodo y con la colectividad se siente cómoda. Y hago mucho énfasis, van a ver a lo largo de mi presentación, la distinción entre ciudadano y colectividad. Y luego, respecto al problema de la propiedad privada, pues nosotros podríamos decir, y más continuando con la presentación anterior, desde la noción de comunidad indígena, la idea de bien colectivo o bien privado, bienes de recurso compartido o bienes privados. Y entonces a mí lo que me interesa destacar acá nada más es que hay una tensión permanente en la mente de cada individuo, pero también en la mente de las colectividades y en los diseñadores de los instrumentos jurídicos que tratan de resolver esta tensión. A mí lo que me interesa desatar acá es destacar es que existe una tensión entre autonomía y codependencia, propiedad privada y propiedad colectiva, que se va a reflejar en múltiples conflictos. Y se va a reflejar en múltiples conflictos porque ahí hay algo que no tengo como punto importante acá, pero que debo destacar que es la idea de la asimetría del campo. Yo fui a una comunidad en Oaxaca y estaba preguntando, evaluando impactos de un proyecto y una de las cosas que encontré es que mucha gente se había vivido a ir a Estados Unidos. Casualmente fue chistoso eso porque encontré que muchos de los que se habían ido a vivir a Estados Unidos se fueron a vivir allí en las inmediaciones de la Universidad de Nueva Jersey en donde yo estaba haciendo mi doctorado y que sí me di cuenta cuando estaba allá de que casi todos los que venían ahí venían de Oaxaca y cuando fui a Oaxaca casualmente caí en los pueblos en donde la gente se fue allá. Entonces introduje mi cuestionario de sondeo de interesados. Introduje la pregunta, ¿cómo te fue con la migración? ¿Cómo te fue con tu experiencia migratoria? ¿O cómo te ha ido con tu experiencia migratoria? Y encontré sorprendentemente, pero que retaría como hallazgo de cualquier antropólogo tradicional, encontré que la respuesta era, ¿cómo te fue con tu experiencia migratoria? ¿O cómo te ha ido? La respuesta era, alcancé a acercar ocho hectáreas. Otro me decía, alcancé a acercar cuatro hectáreas. Otro me decía, me alcanzó para acercar nomás una hectárea. Entonces ya cuando llevaba varias respuestas de ese tipo, pues claro que ya me interesaba saber de qué estamos hablando. Y entonces de lo que estábamos hablando es, para el habitante del pueblo de Oaxaca, que se había ido a Estados Unidos a Nueva Jersey a trabajar, y regresó o no regresó, estaba en el proceso de interactuar con su comunidad de base, la medición del éxito de su experiencia migratoria, era cuánto le alcanzó su capital acumulado para cercar territorio. Y eso significa cercar territorio para separarlo de la definición colectiva y privatizarlo informalmente. Para decir, nomás me alcanzó la cerca para ocho hectáreas, pero esas ocho hectáreas, entre comillas, ya son mías, ya no son de la colectividad. Y a mí me sorprendió muchísimo eso, porque eso no es lo que esperas en una comunidad indígena. En una comunidad indígena tú esperas que las respuestas son más del orden de los bienes colectivos, la solidaridad común, pero no una estrategia privatizadora hormiga asociada a la experiencia migratoria. Ahí se los dejo de tarea lo que eso significa. Y entonces, en última instancia, como un punto que tengo acá es lo que sabemos y no sabemos sobre el funcionamiento del mundo, es decir, ¿cuáles son los riesgos realmente a los que estamos expuestos cuando habitamos la ladera de un cerro, un humedal, cerca de un río, en una ciudad, en la periferia de un pueblo, o nos organizamos para colonizar agrícolamente otro terreno? Es decir, ¿qué es lo que sabemos de cómo funciona el mundo y lo que se nos viene encima con procesos mega, como el cambio climático, la transición económica, las guerras en el mundo, etcétera, el ascenso de China con la economía mundial? Cosas por el estilo que nosotros normalmente no asociamos con nuestra vida cotidiana, pero que tienen que ver una cosa con la otra. Entonces, y las consecuencias de eso las podemos ver cuando vemos los noticieros en temporada de lluvias, donde más el noticiero típico de la temporada de lluvias es, mandamos al reportero a la región tal, afectada por el huracán no sé qué, o las lluvias de no sé qué, le preguntamos a las personas afectadas y nos dijeron, y sacan las entrevistas de lo que nos dijeron, yo había vivido aquí toda mi vida y nunca había visto una inundación como esta. El río nunca se había desbordado en los últimos 40 años que yo tengo viviendo acá. Y eso tiene que ver con este punto que yo estoy señalando acá, que es lo que sabemos y no sabemos sobre el funcionamiento del mundo. Si ustedes juntan los cuatro puntos, nuestra relación con la tierra, el concepto de vivir bien, el problema de la propiedad privada y lo que sabemos y no sabemos del mundo, y lo llevamos al tema de ordenamiento, estamos ante un problema bárbaro de conocimientos que necesitamos tener, conocimientos que pueden ser técnicos, pero también que pueden ser, como decimos ahora, saberes populares, sobre qué es lo que podemos hacer con el territorio. Y entonces eso nos lleva a, no podemos discutir muy bien sobre ordenamientos ecológicos territoriales indígenas o no indígenas, o estatales o municipales, o regionales, etcétera, si no nos planteamos primero qué cosa es un poeta en el sentido teórico, técnico y político, qué es un arreglo institucional que queremos darnos como sociedad y como todo arreglo institucional, este tiene como propósito corregir nuestros comportamientos. Cuando digo nuestros comportamientos, nos refiero a los comportamientos de los individuos, de las familias, de los grupos, de las ciudades, independientemente de si se dedican a la agricultura, nada más se dedican a la agricultura, a la pesca, o si se dedican a todo el panorama de actividades económicas, agricultura, pesca, minería, comercio, turismo, etcétera. Porque nada más lo que cambia es quiénes somos, como habitantes de un territorio determinado. Entonces, una cosa que sí sabemos es que, ok, las políticas de ordenamiento ecológico territorial, como todo política pública, son políticas que tienen como propósito cambiar los comportamientos de los actores reales, y en este caso, que habitan en distintos territorios. Y cuando decimos actores reales, nos estamos refiriendo, en términos políticos, a dos tipos de actores reales. En el extremo, ¿no? Individuos y colectividades. Y cuando hacemos políticas públicas como esta, queremos cambiar los comportamientos tanto de los individuos como lo de las colectividades, pero sabemos que individuos y colectividades no necesariamente se mueven en el mismo sentido. Y por razones teóricas que aquí no tenemos tiempo de explicar, pero que tienen que ver con ordenar las preferencias. Ahí se los dejo. Pero, entonces, es eso. Entonces, cuando vamos a la práctica y yo me he sentado a discutir con gente allí en Semarnate, en otros tiempos, y con municipios, y con empresarios del sector inmobiliar, y con agricultores, y he facilitado un montón de reuniones participativas. Y me encanta ver cómo, como había un anuncio por ahí que decía, todos tenemos un auto de esta marca en la cabeza. Acá también todos tenemos un territorio en la cabeza. Y tenemos una idea. Cada uno de nosotros como individuo, como grupo, tenemos una idea de cómo respondemos a estos cuatro temas. Nuestra relación con la tierra, con el concepto de vivir bien, con el problema de la propiedad privada y lo que sabemos del mundo. Y en la práctica, todo eso colapsa en los procesos participativos de churas de ordenamientos ecológicos, ecológicos, territoriales, sea que tienen comunidades indígenas dominando el territorio, sea que no las tienen o que tienen alguna parte. Eso no importa tanto porque todos lo resolvemos de manera filosóficamente distinta cómo deberían de ser las cosas. Entonces, cuando vamos a la perspectiva más académica de qué cosas son los programas de ordenamiento territorial, una cosa que no podemos perder de vista es que el ordenamiento territorial es un tipo de política que para bien o para mal México importó. Como muchas otras políticas hemos importado. Hemos importado políticas de cambio climático, políticas de ordenamiento territorial de este tipo, ecológico, políticas de solidificación urbana, muchas políticas las hemos importado de otros lados. E importar políticas tiene sus implicaciones porque no necesariamente las hacemos como originalmente se crearon. Entonces, de los primeros países y no es que el primero que empezó con los ordenamientos ecológicos, los ordenamientos territoriales, no ecológicos, territoriales, fue Francia. Entonces, sin temor a equivocarme puedo decir que importamos el ordenamiento ecológico, nosotros le agregamos acá lo de ecológico territorial, de Francia. Dijimos de Francia el ordenamiento territorial y la pregunta es ¿sabía Francia qué estaba haciendo con los problemas de ordenamiento? Aquí les pongo de un lado, no puedo leer todo esto porque se nos va el tiempo, pero del lado izquierdo de esta lámina tenemos una hojita que nos dice cómo la discusión sobre el ordenamiento en México que viene importado desde Francia traía este gran problema de saber para qué es el ordenamiento y acá tenemos la idea de que los geógrafos pensaban que era disponer con orden a lo largo del espacio de un país y una misión prospectiva a los hombres y las actividades. El economista más bien pensaba que se trataba de promover la valorización de los recursos regionales y el político pensaba que el ordenamiento del territorio es la búsqueda en el marco geográfico de una mejor repartición de los hombres en función de las capacidades del territorio. Entonces, no voy a abundar mucho en eso, pero lo que quiero decir es, ni siquiera académicamente nos ponemos de acuerdo para qué queremos como sociedad un ordenamiento del territorio, pero hacemos lo que podemos por ponernos de acuerdo y como política, pues imagínense ustedes el escenario de aprobar que se haga la política de ordenamiento, que se haga el ejercicio de ordenamiento y que se aplique el ejercicio de ordenamiento. Son tres cosas muy distintas en las cuales podemos lograr distintos niveles de acuerdo. Podemos estar de acuerdo en que se haga, podemos estar de acuerdo en el proceso de hacerlo, pero ya no estamos tan de acuerdo en aplicarlo y ahí es donde se atoran las cosas. Entonces, nada más quiero resaltar que una manera de entender esta situación, estas dificultades de pasar de lo teórico, lo conceptual, a lo jurídico, a lo procesual, de echar a andar un programa de ordenamiento, tenemos como dos grandes perspectivas. Una perspectiva de corte institucional que tiene que ver con la lectura por la cual me encontraron para invitarme, que tiene que ver con red. La perspectiva institucional piensa que nos conviene tener ordenamiento porque nos ayuda a reducir la incertidumbre en las distintas interacciones sociales que ocurren en el territorio, nos ayuda a reducir los costos de transacción de los involucrados en los procesos del desarrollo, nos ayuda a desalentar los comportamientos oportunistas de los individuos, como alguien que se explota el agua sin sentido aunque a los demás no les quede nada, o nos ayuda a distribuir las intertemporalidades de los beneficios y los costos de cuidar un recurso natural. Esa es la perspectiva institucionalista, básicamente reducir costos, dar certidumbre y facilitar la coordinación en el largo plazo. Desde la perspectiva más relacional que hace más énfasis en la causalidad del conflicto, pues nos ayuda a pensar las políticas de ordenamiento como algo contencioso. Yo he ayudado a hacer este tipo de ejercicios y encuentro que incluso los funcionarios públicos encuentran que es muy problemático que la gente no se pueda poner de acuerdo entre sí, que tengan conflicto entre ellos y que no pueden entender cómo es que la gente es tan conflictiva. Y yo lo que puedo responder y respondo cuando me preguntan esto es que es natural, que así somos. Tiene que ver con que no todos tenemos los mismos intereses. Entonces, la perspectiva relacional nos ayuda a entender la naturaleza conflictiva del ordenamiento de la cual no podemos quitarlo. Entonces, por lo tanto, hay que pensar cómo respondemos preguntas como el tipo de conflictos que le estaban haciendo la profesora anterior. dos, nos ayuda a analizar la relación entre individuo, contexto y estructura. ¿Qué significa la relación entre individuo, contexto y estructura? Pues que los individuos tenemos una vida corta que ocurra en términos históricos. Tenemos una vida corta que ocurre en un territorio, en un espacio, en un tiempo determinado, pero el contexto es más amplio que nosotros. Nosotros vivimos, habitamos, actuamos, consumimos, nos reproducimos, etcétera, en un contexto cambiante. Vivíamos en un pueblo que lo descubre el turismo y se convierte en ciudad. Vivíamos en un paisaje que no valía prácticamente nada hasta que alguien descubre que uno de los árboles que son endógenos de ahí, endogámicos, endémicos, perdón. De ahí, sirve para cuidar el cáncer. Entonces hay un, o vivíamos, muchas personas que trabajan con las comunidades indígenas saben esto, o vivíamos en una comunidad indígena que estaba apartada del bullicio hasta que se descubre que ahí podíamos construir una presa hidroeléctrica, abrir una mina de litio o exportar carbonato, qué sé yo, flúor. Entonces, las circunstancias cambian. Las personas cambian, las perspectivas cambian, las lecturas del reambiente cambian y cambian los intereses. Eso es el cambio contextual. Y luego está el cambio estructural, que es, los países están inscritos en un comercio mundial del cual ya no se pueden sustituir. Como dicen luego, ese barco ya zarpó. Ya no es que a ver si nos incluimos en la globalización o no. Lo que queda nada más por escoger es, y no mucho, en qué condiciones nos podemos incluir en la globalización. Ya no queda discutir si podemos hacer apertura comercial o no. Tal vez lo único que queda es en qué condiciones podemos abrir al comercio. Ya no queda discutir, incluso si traemos maíz, está en debate ahí del Tratado de Libre Comercio, maíz genéticamente modificado. No podemos producir todo el maíz que consumimos. Y por lo tanto, ya no queda discutir si tenemos que hacer un uso más o menos productivo de los recursos naturales, cualquiera que esto sea, sino cómo lo hacemos para no acabarnos. Es un conjunto de proceso. Ya no nos queda discutir si podemos enfrentar el cambio climático en términos de arreglamiento. No nos queda discutir si tenemos que enfrentarlo. Tenemos que enfrentarlo. Lo que nos queda discutir es cómo enfrentarlo y cada quien en su contexto. Esos son los cambios estructurales. Entonces, si ustedes juntan los cambios estructurales, los cambios contextuales y las preferencias y consumos de los individuos, la dinámica de los ordenamientos se convierte en una auténtica pesadilla de construcción de consenso para todos los involucrados, para las comunidades indígenas, para los individuos, para los empresarios, para los transportistas, para los gobiernos municipales y desde luego que para el gobierno federal que está interesado a veces en hacer este tipo de ejercicios. ¿Qué es un poeta? Una segunda pregunta que puedo hacer sintetizando todo lo anterior es uno es un ejercicio público de reforma social y de reforma social se llama porque tiene la intención de cambiar comportamientos. Es un ejercicio de reforma social que tiene formas particulares de usar el conocimiento para la acción. Es decir, queremos saber más sobre las dinámicas sistémicas, sociales, ambientales, etcétera, para actuar de cierta manera. Eso se llama usar el conocimiento para la acción. Es un proceso de intervención pública sobre comportamientos y prácticas que es esencialmente contencioso, conflictivo y por lo tanto está expuesto a múltiples influencias contextuales y estructurales. Y entonces nos salen estas dos situaciones. Por un lado, una pregunta operativa y política a la vez, que es, cuando pensamos en forma comparada entre pueblos, entre comunidades, entre regiones, entre países, entre entidades federativas, una pregunta importante que es operativa y política es, ¿por qué algunos grupos de involucrados, para no decir por qué algunas sociedades, pero, ¿por qué algunos grupos de involucrados pueden lograr mejores planes y mejores procesos de implementación que otros? ¿Qué significa mejores planes y mejores procesos de implementación? Mejores planes, para mi perspectiva, son planes que consideraron todos los asuntos a ser discutidos y que consideraron todas las opciones al alcance de los involucrados. Y mejores procesos de implementación significa que las opciones que se plantearon como vías de acción no queden en el tintero y guardadas en el escritorio, sino que se echen a andar, efectivamente. Porque si no se echan a andar, pues mejor ni hubiéramos hecho el plan, más nos gastamos un recurso. Y luego, una segunda pregunta es, ¿por qué algunos grupos sociales son capaces? Y hay énfasis en capaces. Capaces de darse los arreglos institucionales que les permiten usar su territorio y sus recursos en formas sustentables y otros no son capaces. Muchas veces, la idea de capacidad no se refiere a la capacidad técnica, sino se refiere a la capacidad política de diálogo. lograr, valorar y actuar. Y entonces, cuando hablo de capacidad, me refiero en el sentido amplio de la capacidad de lograr acuerdos. un problema que tenemos en México muy arraigado es que parto del supuesto de que si no colaboro en un diálogo, las cosas no van a suceder y que si las cosas suceden, no me van a perjudicar. y una tras otra, tras otra encontramos evidencias de que si yo no participo en un diálogo, las cosas suelen suceder y no solamente suelen suceder, sino que suceden sin que yo haya hecho nada al respecto, lo cual no implica que no me afecten. Entonces, ahí tenemos el problema de cómo comunicar el interés individual con el interés colectivo y cómo sumarlo a los procesos estructurales. Está complicado. Bueno, entonces eso nos lleva a esta situación. Como entendí que se trataba acá de pensar también cómo llevamos esto a ordenamientos en lugares donde existen comunidades indígenas. Eso me lleva desde el punto de vista donde yo estoy parado en la universidad a un problema analítico importante que se ha discutido amplísimamente a nivel de ciencias sociales en los últimos 30 años, que es la idea de la política de reconocimiento. La política de reconocimiento se refiere a la idea de que ciertos grupos de población tienen características comunes que los definen como una comunidad, como una comunidad del sentido amplio del término, como una comunidad de intereses, como una comunidad territorialmente definida o como diría un autor por ahí, como una comunidad pensada como del estilo del siglo XIX, como un grupo de personas cuyos intereses convergen y habitan en un territorio común. No nos vamos a meter a discutir ese concepto de comunidad, pero existe y se opera mucho en los programas de ordenamiento. Entonces, eso es lo que se llama las políticas de reconocimiento. quien está haciendo un programa de ordenamiento, o sea, que es el municipio, incluso una de estas comunidades, por ejemplo, una comunidad indígena, Cora, Huichol, no sé, los nombres, no me lo sé cómo están actualizados actualmente, pero una comunidad, enfrentamos dos problemas. Por un lado está el asunto de los mecanismos, es decir, las maneras recurrentes de interactuar de la población que precipitan relaciones, que establecen fronteras entre quiénes somos y quiénes no somos. Muchos de los mecanismos tienen que ver con qué tanto son. Ahorita, en la discusión anterior, alcancé a escuchar esta idea de cuando dos comunidades indígenas son, pero una es más de pueblo originario y la otra no es. Y empezamos con el problema de la delimitación, entonces la delimitación de las fronteras de lo que es la comunidad se convierte en un gran problema y más cuando se baja hasta el territorio. Y entonces, acá lo que nos importa destacar es que hay mecanismos, formas excluyentes de exclusión e inclusión que van delimitando quién pertenece y quién no pertenece, quién tiene derecho, quién no tiene derecho y etcétera, etcétera. Y si eso lo juntamos con propiedad de la tierra, entonces tenemos el problema de propietarios y no propietarios. Y al tiempo se me está pasando, tengo que avanzar. Y luego nos lleva al asunto de que también tenemos que entender qué significan los mecanismos, ¿no? en términos de situaciones de encuentro, imposición, préstamo, conservación, cambios de incentivos, eliminación de una lista determinada, activación, desactivación de intereses, de pertenencia o no. Entonces nos lleva a entender, ojo, de una perspectiva puramente analítica de conflicto, que es entender secuencias de ataque y defensa entre distintos singulos, procesos de empoderamiento, construcción imaginaria de comunidad y acceso al poder. Y de ahí salen estas preguntas clave. ¿Cómo se construyen y cambian las interpretaciones de quién es quién? ¿Cómo se construyen y cambian pertenencias, no pertenencias, derechos en el sentido anglosajón del término que es entitlement, es decir, a lo que yo creo que tengo derecho? ¿Y por qué cobran o pierden relevancia ciertas formas interpretativas de quién es quién y a qué tiene derecho? ¿Cómo esto incluye e influye y determina quién se suma con quién a la hora de la participación? ¿Qué propuestas prosperan y qué propuestas no prosperan? ¿Qué propuestas son criticadas y qué propuestas no son criticadas? Y sobre todo, ¿qué acciones se realizan para rechazar o aceptar una posición? De repente puede haber acciones de ordenamiento que demandan, que se consideran que demandan una movilización de bloqueo de carreteras y otras que no tanto. Podemos vivir con eso. Entonces, significa que tenemos una dinámica de lectura del territorio, una dinámica de lectura de las identidades sociales, un proceso estructurado de formulación de propuestas de ordenamiento y una respuesta socialmente organizada en torno a cada una de las propuestas de ordenamiento y lo que nos resulta son ordenamientos que pueden ser utópicos, que nadie está dispuesto a seguir, ordenamientos no tan utópicos con lineamientos que la gente en términos generales está dispuesta a seguir y con ordenamientos pragmáticos que tienen agendas de trabajo consensuadas, donde la gente sí está dispuesta a seguir, sí está dispuesta a actuar. Y desde el punto de vista técnico, un experto en ordenamiento puede decir, es que el ordenamiento pragmático no nos sirve para nada porque la gente está dispuesta a seguir prácticamente haciendo lo mismo que venía haciendo. No este ideal de conservación. Sí, pero el ideal de conservación nadie lo estaba buscando, nadie lo estaba siguiendo y entonces tenemos problemas de ordenamiento como el programa de ordenamiento sugiere que no puedes tocar un tronco de madera de tal polígono del estado en donde está habitado por campesinos que viven de actividades agrícolas de recolección y todo ese tipo de cosas. Entonces, choca con los valores culturales de los habitantes. Entonces, ahí nos plantea un gran problema analítico de cómo hacer el programa de ordenamiento en torno a los intereses de quién. Ahí es un gran reto. Entonces, nos vamos para acá y tenemos cómo es que pasamos del reconocimiento porque para responder la pregunta anterior tenemos que empezar a reconocer quién tiene derecho a qué y cuando queremos resolver quién tiene derecho a qué solemos caer en la tentación de pensar que quién tiene derecho a qué es aquel que está definido en la legislación existente que le asigna derechos, no que los derechos son construidos socialmente y por lo tanto están determinados por la pertenencia a un grupo social no tanto por tener una escritura o haber sido definido como propietario o no propietario por ocasión de la región o no, etcétera. Entonces, tenemos de un lado una dinámica de empoderamiento constante, dinámicas de empoderamiento cuestionando el poder, etcétera y del otro lado el diseño discursivo del ordenamiento que da derechos y no da derechos y entonces nos lleva a esto que pasamos del reconocimiento al empoderamiento y de ahí al conflicto y a la búsqueda de cómo podemos construir acuerdos y cuando lo planteamos en términos de el ordenamiento como un instrumento para lograr consensos sobre cómo podemos usar el territorio para lograr objetivos sociales es una manera elegante de poner el programa de ordenamiento como un proceso público de debate que tiene como propósito mejorar la relación que tenemos con la naturaleza independientemente de cuáles son las relaciones de propiedad y del conocimiento que tenemos del futuro en la región aunque nos ayudaría a saber más que en nuestra región si no hacemos algo se va a inundar a la primera eso nos ayudaría entonces va todo de la mano lo que ponía al principio tenemos que el ordenamiento el proceso de ordenamiento se convierte necesariamente en un ejercicio de diálogo de saberes en donde los expertos pueden hacer modelos sofisticados de las implicaciones del cambio climático sobre personas que viven en las zonas bajas del territorio o en las montañas o en las laderas etcétera y conocimientos populares sobre formas de usar la naturaleza formas de habitar el territorio valoraciones de lo que vale la pena vivir de cómo vivir etcétera etcétera entonces se pone complicado como ven ahí entonces si lo ponemos en esos términos lo que sigue es plantearnos qué implica eso para el diseño de las políticas entonces aquí pues podemos pensar distintos enfoques un enfoque universalista un enfoque pensado en la multiculturalidad y la focalización en poblaciones objetivos particulares y cuáles son las implicaciones de los efectos de esto si seguimos el enfoque universalista podemos pensar que todos los individuos son iguales tienen exactamente los mismos derechos si lo vemos desde la perspectiva multicultural entonces damos más peso a la relación individuo-colectividad colectividad-colectividad comunidades étnicas o no étnicas y resto de la república se pone más sofisticado digamos no voy a abundar mucho ahí si no no me va a pensar el tiempo y luego sigo ¿por qué nos importa reconocer que hacer un programa de ordenamiento es conflictivo bueno para resolver estas tensiones a la hora de hacer las políticas yo les llamo problemas el problema de la subordinación entre individuo-colectividad no podemos asumir que los individuos deben de subordinarse a la colectividad dado que existen tensiones entre los intereses individuales y los intereses de la colectividad y si no me creen nomás piensen que cuando la pregunta era ¿cómo te fue con tu experiencia migratoria? la respuesta era alcancé a ser carrochetares si eso no es una tensión entre el individuo y la colectividad pues no sé qué es el segundo problema es el problema de la construcción de formas de vida aceptables es decir ¿qué se considera socialmente aceptable dada la circunstancia que estamos viviendo actualmente? no podemos criticar a alguien porque ahora consume más electricidad aunque vive en la comunidad tan yo he ido yo he ido a procesos participativos en la que empresarios y funcionarios públicos les parece muy criticable que una comunidad indígena todo el mundo traiga celular pero por qué traer celular es socialmente aceptable en todo el mundo actualmente entonces el problema de la construcción de formas de vida aceptables es muy importante porque la idea de la forma de vida aceptable tiene que ver con cómo nos relacionamos con la naturaleza qué cosas hacemos con ella y luego está el papel de la simetría cómo afecta la simetría distributiva de bienes y derechos la convivencia pacífica entre agentes y sus culturas es decir no todo mundo cambia de la misma manera no todo mundo reinterpreta su relación ni con la comunidad ni con el paisaje ni con la naturaleza de la misma manera los individuos leen de manera distinta viven de manera distinta e interactúan de manera distinta y eso se va a reflejar en si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo y luego está el problema del reduccionismo interpretativo del conflicto es decir disuelvo la pluralidad y pienso que hay comunidades preestablecidas que van a actuar en cierta manera y eso tampoco es así disolver la pluralidad significa que yo diga frases como pues hice una consulta ciudadana y la sociedad piensa que hablé con los empresarios y el sector empresarial piensa que hablé con los indígenas y los indígenas piensan que eso no es permitido actualmente eso no es buena práctica porque no hay tal cosa en mi experiencia he trabajado en distintas escalas y en mi experiencia no hay tal cosa como la sociedad no hay tal cosa como la comunidad y no hay tal cosa como los empresarios lo que hay es estos empresarios tienden a jalar en esta dirección estos grupos de población tienden a jalar en esta dirección y esta diversidad social es lo que podríamos entender como sociedad tengo que resolver esto para pensar en un ordenamiento porque si no no voy a poder resolver los retos que plantea establecer las políticas de ordenamiento apenas voy a mi segunda parte pero esto es más rápido retos de un de un poeta participativo que es algo que yo creo que a todo mundo nos debe de interesar me voy a ir muy rápidamente aquí los retos de un poeta participativo es cómo facilitar el diálogo para escuchar a la mayor cantidad de involucrados participando en un diálogo constructivo es decir un diálogo que no sea solamente ningunear al otro tratar de excluir al otro sino encontrar opciones maneras de operar bueno la posibilidad constructivista de un proceso participativo para un POE implica reconocer que la comunidad es algo que se define en el tiempo en el espacio y también considerar los arreglos constitucionales al respecto que involucra individuos y grupos con distintas y a veces muy opuestas visiones sobre qué son sus derechos qué son sus intereses qué son sus recursos qué son sus capacidades y luego construir un proceso común en donde expertos distintos involucrados encuentran caracterizaciones exhaustivas del territorio identifican posibles conflictos establecen escenarios de cambio ambiental establecen políticas de uso y aprovechamiento para cada una de las unidades del territorio y proponen un esquema de implementación basado en una fuerte intervención del gobierno como monitor de los comportamientos de los involucrados pero no como imponiendo qué debe hacer cada quien es decir significa crear opciones de ordenamiento que todos los jugadores van a estar dispuestos a seguir lo cual nos lleva a problemas reales por ejemplo dónde están si queremos para el caso de comunidades indígenas dónde están las comunidades indígenas en qué parte del territorio están aquí tengo mapas sacados de los atlas que ha hecho el instituto y vemos que nomás con ver los puntos en dónde están las comunidades ya tenemos un problema porque vemos que hay comunidades que incluso culturalmente son muy distintas viviendo como dijeron hace rato al otro lado del río dónde están tengo que resolverlo segundo cuáles son sus intereses cada una de estas cosas que yo definí como comunidades que yo acá digo que tal vez no existan como las conocemos en el siglo XIX sino como las conocemos ahora cuáles son sus intereses y pongo un gráfico típico de negociación donde la comunidad A y la comunidad B tienen sus intereses y hay unos intereses que no convergen en nada y otros que sí convergen esto es importante saberlo porque si queremos que se pongan de acuerdo es muy probable que se pongan de acuerdo en la línea de intersección en el espacio de intersección no en lo otro en lo otro tal vez no se ponen de acuerdo y luego esto se complica porque la siguiente pregunta es qué posibilidad existe para que se pongan de acuerdo en todas distintas cosas aquí yo puse teóricamente y pensando en mi experiencia que tengo en estos temas distintas temas es muy probable por eso está en el centro que las comunidades dos comunidades no más dos que es muy probable que dos comunidades se pongan de acuerdo en el problema medio se pongan de acuerdo en las opciones y los instrumentos a usar pero es muy difícil que se pongan de acuerdo en los efectos distributivos de las medidas que van a tomar ahí si empieza el problema entonces esto nos lleva a la dificultad de que un ordenamiento es algo dinámico es algo complejo y es algo interdependiente si no logro que se pongan de acuerdo del problema no hay ordenamiento pero si logro que se pongan de acuerdo del problema tal vez los ponga de acuerdo en los instrumentos y tal vez en los efectos distributivos y en maneras como enfrentar y abordar los efectos distributivos esto es muy complicado no hay tiempo para acá para hablar de esto lo siguiente es qué capacidad tiene realmente el estado y para lograr objetivos comunes en el ordenamiento sabemos que no importa cuál ordenamiento saquemos va a tener impactos sociales y ambientales y la pregunta es que puede hacer el estado al respecto y sabemos que tiene que hacer prevenir mitigar y compensar impactos prevenir mitigar y compensar impactos es algo que tenemos que tener claro cuando hacemos los ordenamientos porque implica reconocer a quién se impacta en qué condiciones el asunto de poner el tema de los impactos cuando se piensa en ordenamiento es que los impactos normalmente suelen distribuirse social temporal y espacialmente de forma dispersa por ejemplo los impactos negativos suelen concentrarse en un punto mientras que los positivos dispersarse en la sociedad los impactos negativos suelen concentrarse en el corto plazo mientras que los positivos son en el largo plazo entonces yo llego a la comunidad y digo tienes que dejar de cortar árboles porque si no le vas a dar en la torre al paisaje y a toda la región oh sí eso se oye muy bien excepto que si deja de cortar árboles la familia va a sentir el impacto mañana y los beneficios de no cortarlos se van a sentir en los próximos 200 años entonces estas cosas hay que tenerlas claras porque si no las tenemos claras hacer ordenamiento se convierte en un ejercicio cercano a no sirve para mucho luego nos vamos para acá entonces resolvemos parte 3 ¿por qué tenemos que crear ordenamientos consensuados? bueno pues tenemos que crear ordenamientos consensuados por la sencilla razón hay un rollo ahí muy largo de que no podemos esperar que un ordenamiento en el cual no se escucharon a los involucrados a lo largo de todo el proceso evaluando cuál es el problema cuáles son las opciones cuáles son las implicaciones y cuáles son los mecanismos de monitoreo instrumentación del programa si no hacemos eso muy probablemente no tenemos programa de ordenamiento aunque exista un documento aprobado en el ayuntamiento y bla 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 guardado en un cajón en la práctica todo el mundo va a seguir haciendo casi lo mismo casi en las mismas condiciones con casi las mismas consecuencias entonces si tenemos una dificultad ahí enorme porque es importante reconocer el conflicto y el papel del estado bueno porque me voy a centrar nomás en la parte valga redundancia central aquí si no hacemos esto muy probablemente la política de ordenamiento se va a sumar a la gran cantidad de políticas que tenemos en las que la política pública no piensa bien con claridad a quién está excluyendo y a quién no a quién le está dando beneficios y a quién le está dando costos no le está pensando en que por un lado la nueva política impone nuevas reglas de comportamiento pero hay prácticas comunes de comportamiento muy arraigadas que tenemos que cambiar luego nos vamos para acá y ¿cómo crear un diálogo de saberes estructurado que contribuye a lograr ordenamientos funcionales acá rescato de dos lecturas distintas esto tenemos que estructurar muy bien saber quiénes son los agentes y sus organizaciones cómo hacer los programas procurar los recursos diseñar estrategias participar en la implementación de tareas de saber quién grupo relevante etcétera vincular el conocimiento a la acción vamos y algunos aspectos que vale la pena innovar recopilar información para reducir la incertidumbre pensar que una de mis tareas es reducir la incertidumbre monitorear las valoraciones sociales sobre el territorio sobre la comunidad etcétera y evaluar cómo es que van cambiando de intereses instaurar mesas de diálogo y procedimientos de formación de alianzas no necesariamente basados en los grupos corporativistas existentes sino en una lectura real de quiénes son los interesados y finalmente usar criterios consensuados de toma de decisión me voy a saltar esto esto está en la lectura los que se interesen ahí les recomiendan cuál es la lectura y me voy a mis conclusiones acá he sacado algunas ideas de un libro que publiqué hace poco acá en la Academia Jalisciense de Ciencias y el capítulo 5 habla sobre ordenamientos justamente en el cual tengo algunos puntos para la reflexión y nada más remataría diciendo esto la forma de ordenar el territorio de alguna manera define la identidad de un estado o nación y su transformación a lo largo de la historia en ella se puede ver con claridad cómo es la relación entre la sociedad y el estado y cómo son algunos rasgos básicos de la sociedad por ejemplo la atención a los problemas de desigualdad o el respeto de la naturaleza o de la diversidad étnica las necesidades de ordenamiento van cambiando con el tiempo y eso es algo que es bien importante darle dinamismo al instrumento porque muchas veces se piensa que ya hice un plan de ordenamiento en 1980 ya tengo resuelta la situación y no es así porque la situación en 1990 es distinta y en 2020 ni les platico muy distinta o sea hay que pensar en el dinamismo y cerraría con estos temas tres preguntas clave cuando pensamos en hacer ordenamientos hay tres cosas que no podemos oír uno cuál es la capacidad del Estado para mantener el control geopolítico de su territorio realmente eso implica si el Estado y sus aparatos realmente están interesados en hacer un ordenamiento y llevarlo a la tránsula dos cómo puedo conciliar los arreglos institucionales socialmente aceptables y las tensiones propias de la diversidad de intereses entre individuos entre colectividades y entre distintas escalas de delimitación de la pertenencia yo soy habitante de una comunidad indígena de un Estado de una región del país cómo conciliar conocimientos técnicos y saberes populares para lograr ordenamientos que ayuden a crear resiliencia justicia social y manejo adecuado de contingentes no lo tengo acá pero estas tres preguntas creo que se responden de la manera siguiente necesitamos desarrollar capacidades analíticas capacidades de diálogo capacidades de negociación y mucha práctica en el facilitación de procesos participativos construidos sobre la idea de que la identidad la pertenencia y la vivencia son experiencias individuales sí pero que ocurren en un proceso contextual que a su vez se inscribe en un contexto determinado que a su vez se inscribe en procesos estructurales de cambio más amplios de los cuales ni los individuos ni las comunidades tienen control sobre ellos eso es lo que tenía preparado para compartir con ustedes con ustedes Gracias por ver el video.